Programa patrocinado por Grupo Osga Ya estamos de vuelta en Conexión Rioja está conmigo José Calvo, nuestro compañero de Meteos Escuela ¿Qué tal José? Buenas tardes Buenas tardes Víctor, ¿qué tal? Pues muy bien, ¿lo ves en the air, José? Bueno, ahí estamos, se hace lo que se puede Lo que sí que vamos a ver va a ser unas imágenes de atardeceres que se han enamorado a todos Vamos a ver muchas cosas y vamos a desvelar el porqué está oliendo tan mal en Logroño, que ya adelanto que no es del trujal de aceite de mendavia que es otra cosa que luego veremos pero ahora vamos a ver las imágenes Vamos a ver el romántico, iremos a los olores Exactamente, del fin de semana pasado fue un fin de semana estable pero de cara al domingo se empezó a estropear la cosa por la llegada de un frente cuando llegan los frentes aparece nubosidad de tipo medio de tipo alto y nos dejan pues amaneceres como este tan bonito que grababa Luis desde Logroño con esos tonos rosáceos la verdad es que no puede ser una cosa más bonita tiene un enclave privilegiado que ya se lo digo yo también o fíjate este otro atardecer de Alfonso desde el Castillo de Clavijo el mismo tipo de nubosidad reflejada por el sol del atardecer con esos colores anaranjados que son los de mayor longitud de onda también vimos este tipo de nube entre el lenticular que captaba Álvaro desde Logroño también teñidas por el sol del atardecer nos llegan como te decía los colores anaranjados que son los de mayor longitud de onda o esta otra que es la misma nube el mismo tipo de nube esta imagen también es de Diego fueron unos días ya te digo de amaneceres y atardeceres bien bonitos este otro amanecer es de Cervera imagen de José Javier fíjate también como se tiñe esa nubosidad y la verdad es que fue muy intenso fue unos amaneceres muy intensos y después este otro también desde Logroño de manera este tipo de nube quizá es un poquito más baja es un estrato cúmulo ya indica que el frente cada vez está más cerca y es lo que sucedió a lo largo del domingo en el que incluso hubo algo de precipitación sobre todo en zonas de montaña pero también en el valle como queda reflejado en este arco iris que nos mandaban desde la zona del cortijo la verdad es que también el arco iris siempre enmarca y deja espectáculos de paisajes después de la tormenta llega la calma y sobre todo llega ese arco iris a veces que podemos disfrutar lo que hemos notado esta semana es que ha habido bastante estabilidad bastante, podríamos decir, buen tiempo para ser febrero no, no, muy bueno muy bueno es muy estable y además con temperaturas que están siendo buenas efectivamente a lo largo del domingo y parte del lunes nos atravesaba el frente que como siempre que entran frentes por el noroeste nos dejan esa barra de cierzo que podemos ver en este time lapse desde Logroño esos estratocúmulos que se quedan en la sierra de Cantabria donde dejan toda la precipitación y a nosotros prácticamente ya llega muy poquita nubosidad y si lo hace es sin precipitación eso es tan característico que en la zona norte de la sierra de Cantabria haya esos bosques y aquí sin embargo ya pasamos a ese tipo de paisaje de viña y a lo largo de la semana pues efectivamente anticiclón estabilidad en capas altas en capas bajas y pues imágenes del San Lorenzo que está bien blanco por fin desde las... estas imágenes son casi todas desde la zona de la sierra de Cantabria veíamos en el valle esas brumas esas neblinas matinales mira al fondo se ve el león dormido la sierra de Coadés imagen de Lauren y esas neblinas que se van acumulando en el valle y que no han dejado nieblas hasta el día de hoy y esta imagen nos la enviaba Lorenzo desde las pistas del Valle del Jaray que nos decía que con esos cielos despejados prácticamente se veía desde los Pirineos hasta el Moncayo que probablemente sea uno de estos los picos de Urbión la verdad es que están teniendo un tiempo en pistas buenísimo para practicar el esquí porque después de las nevadas pues mira ha venido el buen tiempo y por lo menos se puede disfrutar de ello buen tiempo pero también hemos tenido que convivir o tenemos que convivir con las nieblas matinales las nieblas que han aparecido hoy fruto de esa estabilidad de ese anticiclón el aire frío se deposita en el fondo del valle y junto a la humedad del río Ebro y los vientos del sureste pues forman estas nieblas como dice el refrán nieblas matinales tardes de paseo o mañanitas de niebla tardes de paseo pues eso es lo que ha sucedido hoy vemos en esta imagen de satélite las nieblas que se acumulaban en el valle del Ebro y desde las huéscas de Sorrioja se veía perfectamente el mar de nubes además con inversión térmica hay más temperatura en zonas de montaña que en el valle fíjate la imagen de San Román el día de hoy era espectacular mientras aquí en el valle estábamos un poco con esas nieblas y aquí está la respuesta a por qué olía esto olía tan mal a ese olor de aceite intenso y para que se produzca esto pues tiene que haber tres cosas estabilidad poca mezcla de aire vientos del sureste y el secadero de orujo de Viana que es el responsable de ese olor emite un humo formado sobre todo por vapor de agua y los restos de el estrujado de la aceituna y por eso huele tanto en estas condiciones estabilidad vientos del este sureste y la producción de ese humo que no es del trujal de Mendavia y desde aquí le agradezco a Aceites la Maja gracias a Roberto que me dijo que no que no eran ellos que era el secadero de orujo bueno solucionada la incógnita vamos a ver otra incógnita que hará este fin de semana que nos puedes contar José bueno pues buenas noticias se mantiene la situación estable se mantiene el aire cálido en capas altas que inhibe la formación de nubosidad el anticiclón en superficie y los frentes se ven desviados hacia latitudes más altas así que el tiempo no va a cambiar mucho vamos a amanecer muy probable sigamos amaneciendo con esas nieblas matinales en el valle que irán levantando a lo largo del día y en el resto de la comunidad pues cielos despejados temperaturas mínimas frescas frías es probable que hiele de forma débil y sin embargo las máximas van a ser muy agradables el domingo parece que puede rozar un frente y dejar algo más de nubosidad de tipo alto pero poquita cosa no se esperan precipitaciones así que buen tiempo para disfrutar del monte de la nieve y de lo que haga falta pues muchas gracias por este avance y saben ustedes que en su blog en Meteosujuela pueden encontrar la predicción de cada día y también algunos de los fenómenos meteorológicos que suceden en el cielo de La Rioja durante la semana buen fin de semana disfruta de San Valentín y nos vemos el jueves que viene hasta la semana que viene visto nosotros hacemos una pequeña pausa para la publicidad y a la vuelta ya les hablamos de amor con mayúsculas que bonito es el amor hasta ahora programa patrocinado por Grupo Osga